El secretario de Relaciones de la sección 22, David Estrada Baños, aseguró que los cambios al Iepo, la fuga del Chapo Guzmán y las acusaciones a Rubén Núñez son distractores para que el pueblo no se dé cuenta de que el gobierno federal continúa con actos de corrupción. La campaña que ha establecido el gobierno federal y el gobierno estatal, conjuntamente con los empresarios, para seguir denostando al movimiento, no es la única calumnia que le han sacado, ya le sacaron de que él goza de los sueldos más altos en todo el país, que él es parte de la guerrilla también, del EPR. En fin, son varias denuncias, calumnias, mentiras que han sacado con tal de que la sociedad vea al magisterio como algo nocivo. Sobre los audios en los que presuntamente Rubén Núñez es acusado de acoso sexual y de la contratación de un sexo servicio, el secretario de Relaciones de la sección 22 indicó que son falsas y las calificó como calumnias que la federación ha creado para boicotear el movimiento magisterial. Llevamos a cabo la reunión con bastantes organizaciones sociales para poder conformar el Frente Único de Lucha Estatal y ver el mecanismo de la reconstitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca con la intención de ir en contra de estas reformas estructurales. No es como lo han dado entrever algunos de que va a regresar otra vez la violencia. Creo que lo hemos demostrado de un tiempo para acá, las actividades que hemos desarrollado nunca han sido violentas. Respecto a la lista de funcionarios, diputados y presidentes municipales que cobraban en la nómina del magisterio, Estrada Baños señaló que desde el sexenio de Ulises Ruiz, la sección 22 ha solicitado auditorías con la finalidad de acabar con la corrupción del instituto. Sin embargo, los resultados de dichas auditorías nunca les fueron entregados. Hemos estado exigiendo que nos entreguen los resultados de esa auditoría porque siempre se ha acusado de los desvíos de esos recursos al magisterio cuando no ha sido así. Han existido aviadores desde hace mucho tiempo y son parte de la estructura gubernamental, pero nos culpan a nosotros. Ya lo más reciente es precisamente eso, que nos quitaron a nosotros como magisterio oaxaqueño el control económico del IEPO, por eso es que estamos protestando. En ningún momento el magisterio oaxaqueño ha tenido control de las áreas sustantivas del IEPO, las que manejan el dinero, las que manejan las claves. Estrada Baños puntualizó que el regreso del Frente Único de Lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca no traerá violencia al Estado, ya que el fin es fortalecer la lucha contra las reformas estructurales. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. Gracias. Gracias.